Vamos, hay gozo, en la presencia del Señor hay alegría Una vez más, declare En la presencia del Señor hay gozo Vamos, que se escuche toda la manza En la presencia del Señor hay alegría Nos llenamos de su gracia Nos cubra un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Nos llenamos de su gracia Nos cubra un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Vamos, en la presencia del Señor Vamos, hay gozo Hay alegría En la presencia del Señor Vamos, conmigo Hay gozo En la presencia del Señor Hay alegría Nos llenamos de su gracia Nos cubra un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Fuerte Nos llenamos de su gracia Nos cubra un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Dilo Está aquí Vamos, está aquí Cristo Cristo Está aquí Levante su madre y aclare Está aquí Está aquí Cristo 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 Está aquí Y su espíritu Vamos Y su espíritu está Hablándome de él Y su espíritu está Llenándome de él Ahora sé muy bien Está aquí Está aquí Está aquí Vamos Está aquí Vamos Cristo Está aquí Está aquí Que se escuche tu alabanza Está aquí Cristo Está aquí Vamos Y su Espíritu está Hablándome de Él Y su Espíritu está Llenándome de Él Ahora sé muy bien Que está aquí Cristo Cristo Está aquí Vamos Sea tu nombre exaltado Dios Vamos Sea tu nombre bendito Rey En su presencia me gozaré En su presencia Jehová Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En su presencia me gozaré En su presencia Jehová Te lanzaré en tu Espíritu Yo quiero ver su gloria en mí Mi corazón su Espíritu morando en mí Llenándome en su presencia De la noche Yo quiero ver su gloria en mí, mi corazón, su espíritu, morando en mí, llenándome, en su presencia danzaré. Yo quiero ver su gloria en mí, mi corazón, su espíritu, morando en mí, llenándome, en su presencia danzaré. ¡De los riesgos de victoria! Yo quiero ver su gloria en mí, mi corazón, su espíritu. Morando en mí, llenándome, en su presencia danzaré. Yo quiero ver su gloria en mí, mi corazón, su espíritu, morando en mí, llenándome, en su presencia danzaré. En su presencia danzaré, en su presencia danzaré. Tú eres el anhelo de mi corazón, eres el refugio de la tempestad, eres el consuelo el que me da su amor, eres la fortaleza que guarda mi ser. Y yo te llevo, Señor, en mi corazón, mi alado, Señor, consuelo y amor, has cambiado, Jesús, mi lamento en alabanza. ¡Fuerte! Eres el anhelo de mi corazón. Y yo te llevo, Señor, en mi corazón, mi alado, Señor, consuelo y amor, has cambiado, Jesús, mi lamento en alabanza. Ni lamento en alabanza. ¿A cuánto Cristo cambió su lamento en alabanza? ¿A cuánto Cristo cambió su lamento en alabanza? No, no se escuchó, no se escuchó. ¿A cuánto Cristo cambió su tristeza en alegría? Hay que ponerle un grito de júbilo por el rey y a su nombre. Vamos, gózate, mi hermano, la presencia del rey de reyes. Por júbilo. ¡Aleluya! ¡Fuerte! A la presencia de Jehová tendrá la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. ¡A la presencia de Jehová tendrá la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. ¡Vamos! ¡A la presencia de Jehová tendrá la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. ¡A la presencia de Jehová tendrá la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Él convirtió la peña en estanques de agua, de agua, de agua viva. Él convirtió la peña en estanques de agua, de agua, de agua viva. Ahora salta, ahora salta, ahora salta, ahora salta, para tu... ¡Alguien puede saltar! Ahora salta, ahora salta, ahora salta, para tu Dios. Ahora salta, ahora salta, ahora salta... Ahora salta, ahora salta, ahora salta, para tu Dios. A la presencia de Jehová te envía la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová te envía la tierra A la presencia del Dios de Jacob Que tuviste un mar que huiste Tu ojordán que te volviste atrás Que tuviste un mar que huiste Tu ojordán que te volviste atrás A la presencia de Jehová te envía la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová te envía la tierra A la presencia... ¡Vamos, dile, 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 fuerte! Él convirtió la peña en estanques de agua, de agua De agua viva Él convirtió la peña en estanques de agua, de agua De agua viva Ahora salta, ahora salta, ahora salta Ahora salta, ahora salta, para tu Dios Ahora corre, ahora corre, ahora corre, para tu Dios Ahora grita, ahora grita, ahora grita, para tu Dios ¡Rito de júbilo! ¡Bésate! ¡Con júbilo, con júbilo! ¡Sí! ¡Mícale, declara conmigo! ¡Fuerte! Abrió el mar, abrió el Jordán A sus enemigos destruyó ¡Vamos! Abrió el mar, abrió el Jordán A sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán A sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán A sus enemigos... ¡Alguien puede dar un grito de júbilo! ¡Bésate! ¡Bésate! ¡Con júbilo, con júbilo! Abrió el mar, abrió el Jordán A sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán A sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán A sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán A sus enemigos destruyó ¡Dale un grito de júbilo! ¡Bésate! ¡Bésate! ¡Con júbilo, con júbilo! ¡Bésate! ¡Aleluya! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad El de ese rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey De Israel Con holo de alegría me ha surgido Con gozo y con pandero danzaré Delante de su pueblo redimido La gloria de su nombre cantaré Con el pandero ¡Búbilo! ¡Aleluya! ¡Gósate mi hermano, gósate! ¡Demuestra que tienes gozo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad El de ese rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey De Israel ¡Sí! Hay gran voz De jubilo y de salvación Entre los justos del Señor Hay gran voz De jubilo y de salvación Entre los justos del Señor La diez que ve Hacen poderosa La diez que ve Del Señor La diez que ve Donde hay poderosa Su mano reina en alto Su mano reina en alto Su mano reina en alto Todos juntos cantemos Con gozo a Dios Todos juntos cantemos Levanta tu mano a los cielos Y bendícelo Dígale Bendecimo Bendecimo Grita fuerte De jubilo y de salvación Entre los justos del Señor Hay gran voz Hay gran voz De jubilo y de salvación Entre los justos del Señor La diez que ve Hacen poderosa La diez que ve Del Señor La diez ¡Vamos! Su mano reina en alto Su pueblo gritó ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Es Jehová! ¡Su pueblo gritó! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Es Jehová! ¡Su pueblo gritó! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Es Jehová! ¡Los va apareció! ¡Ahí se levantó! ¡Los montes humearon y las peñas se quebraron! ¡Los va apareció! ¡Ahí se levantó! ¡Los montes son! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Diciendo así. ¡Hombre de guerra! ¡Su pueblo gritó! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Es Jehová! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Es Jehová! ¡Hombre de guerra! ¡Cayeron las murallas! ¡Murallas de opresión! ¡Murallas de maldad! ¡Murallas de esfriamiento! ¡Murallas de conformismo! ¡Se caen ahora! ¡Hombre de guerra! 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 ¡Hombre Trisas revoluturias Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora Levante su mano de los cielos Prepárate para remolir en la presencia del Rey Alguien dice gloria a Dios Y a su nombre con jubilación Gózate, gózate Repoliviano ¡Jobo y López! Hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarle Pero ahora lo haré así Saco mi vida de la anónima Me dio corona, vestido real Así es Jehová que exalta al pequeño Por causa de él yo me haré más mil Por causa de él yo me alegraré Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando ¡Vamos! Me haré más mil por causa de Jehová Me alegraré por causa de Jehová Lai, 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 lai Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más fin por causa de Jehová Me alegraré por causa de Jehová Cuando pienso en lo mucho que él hizo en mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que él hizo en mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que él hizo en mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Sentando Quiero saltar, 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 saltar Corriendo Quiero correr, 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 correr ¡Grita! Quiero gritar, 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 gritar ¿Sabes lo que yo voy a gritar con toda mi fuerza? ¡Vamos! Que el enemigo pensaba que me había derrotado, pero no fue así Que el enemigo pensaba que me había derrotado, pero no fue así Que el enemigo pensaba que me había derrotado, pero no fue así Que el enemigo pensaba que me había derrotado, pero no fue así Porque yo sigo saltando, y yo sigo danzando Y yo sigo alabando, aunque me estén criticando Porque yo sigo saltando, y yo sigo danzando Yo sigo alabando, y yo me sigo gozando Y corro por aquí, y corro por allá, alabando a nuestro Dios Y corro por aquí, y corro por allá, alabando a nuestro Dios ¡Declara!